Tema relativamente curioso, ahora es de las personas que se olvidan cosas en el medio de transporte, pues les contamos que desde espadas hasta drones son objetos que personas se olvidan en el metropolitano, en diferentes estaciones. Janelis Martínez nos lo cuenta. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, directo en directo. Así es, y si alguno de ustedes ha perdido algún objeto dentro de las estaciones del metropolitano, hoy la Autoridad de Transporte Urbano informó que hay un área de objetos perdidos, en donde los usuarios que encuentren cosas que hayan sido olvidadas por los pasajeros, estas son entregadas. Son más de 200 objetos que la ATU se encuentra en su poder, en su custodia, desde drones, oía presión, patines, relojes, consolas de guitarra y hasta zapatos. Así lo confirmó Cintia Barrera, vocera de la Autoridad de Transporte Urbano. Escuchemos. Por ejemplo, tenemos una espada katana, tenemos aletas de buceo, un ecualizador de una guitarra eléctrica, tenemos un dron, también tenemos patines de unas niñas, entre otros. Pueden comunicarse al ALOATU, al 2039000, opción 1, para solicitar información y que ahí le brinde la información sobre los casi 200, más de 200 objetos que tenemos en custodia. De ser el caso de tenerlo nosotros en custodia, se pueden acercar a la estación central del Metropolitano a solicitar la entrega del mismo, luego de verificar de que efectivamente sea el dueño del mismo. Otro de los objetos que llamó bastante la atención, sí, que se encontraba dentro de los perdidos, es un cooler del Ministerio de Salud que se utiliza para trasladar o conservar en una temperatura adecuada las vacunas. Sin embargo, no estuvo por mucho tiempo en la mesa de muestras junto a los demás objetos porque inmediatamente fue retirado. Al consultarle al personal del ALOATU, no se brindó una respuesta clara. Finalmente, la vocera de la Autoridad de Transporte Urbano hizo un llamado, no solo a las personas que han perdido objetos dentro de los buses del Metropolitano, sino también a los que encuentren los mismos y no sean de supertenencia, puedan ser entregados a los orientadores con identificación correspondiente para que ellos los puedan trasladar al área respectiva. Bien, está directo. Gracias.